¡Hey! Buenas a todos, aquí Vuelerrex, comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio. Me siento mucho más rápido, ¿por qué será eso? Por el anillete, el anillo que te di. Anillete, el anillo que me dio Vegetta. ¿Sabéis lo que ocurre? Que en el episodio anterior, voy a quitar esto del inventario, porque capaz soy de liarla. Toma la mochila. ¿Qué? Toma la mochila, ¿no? Tú dame la mía, yo te digo la tuya, porque está grabando tú. Sí, 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 sacamos un jefe, el cual pues supuestamente pues íbamos a poder matar, pero ocurrió lo mismo que ocurrió con Terron, es decir, justamente lo sacamos, el servidor se craseó y jamás supimos acerca del servidor porque se craseó, así que se tiene que volver a reiniciar y por eso ya le acabamos de una forma un poco abrupta, ¿a que sí? Exacto, abrupta sería la palabra, o abrupta o bruta. Vale, entonces estamos buscando al ángel, está aquí abajo, está aquí abajo. Lo he visto, lo he visto, el ángel caído, pero atento Willy. Quiero miniatura, ¿eh? Con él. Sí, 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 bueno, tiene toda pinta de que, madre mía, perfecto, tú tírate la miniatura y mientras me ataca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre mía, el ángel! Vale, de que sí huele. Oye. Vale, que ahora le voy a poner así, chaval, ¿cómo me está poniendo, no? Sí, sí, a mí me está poniendo bien pino. Sí, pero porque tú tienes la armadura de parruguita que no te puse la tuya porque la perdiste. No, 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 es más poderosa todavía. ¡Mira, mira, 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 chaval, que lo tengo envenenado! Madre mía, lo tengo envenenado, podereta. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pues además que sí, ¿eh? Vale, vete chupando corazones. Sí, sí, estoy aquí... Madre mía, ¿cómo lo estoy poniendo? Vale, vale, vale. Yo estoy en una zona aquí un poco escondido. Ahora, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Sí, sí, madre mía, ahora sí que viene él. ¡Vamos! También te digo que el tío está un poco escondido, ¿eh? Vale, 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 vale. Vean tío que a mí me da la risa. Me destroza, me destroza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo está pillando, cómo está pillando? Uy, ya veis, chaval. No tanto como nosotros, ¿eh? También te digo. No, no, no. Yo tengo los 50, 80 de vida, ¿me pone? Sí, sí, sí. Yo también, 80 de vida. ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, que batallamas se pica, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es por toda la epicidad de ayer, ¿sabes? Te la de... pa' ti. Míralo, míralo cómo está pillando el desgraciado. ¡Eh, eh, eh! Esa boca que... Pero si es un demonio. Uno. Quien tiene boca se equivoca. Vale. Madre mía, Vegetta, ¿cómo le estoy poniendo? Bueno, si vieras mi cámara, tranquilo, puedes ver luego el vídeo. Verías que estoy aquí reventando... Media, media, eh. Estoy agotando como un jabato. Vamos, jabato. Miedo, jabato. El único malo que creo que es que me va a acabar la puerta. Vamos, jabato. Ah, que tienes la porción de fuerza. Vale, jabato, jabato. Bueno. Ah, que me está reventando la... Espérate, espérate. Ahí. Ahí estamos. Madre mía, madre mía, que le enjabateo yo. Me voy a alejar un poco, ¿vale? Aléjate, aléjate. Sí, sí. Vamos. Te vienes para acá, ¿o? Yo le estoy destrozando la vida, tío. Sí, sí. Ahí veo la barrita como baja. Vamos. Revientale, revientale. Chaval, que le destrozo vivo. Está al borde del abismo, eh. Está al borde del abismo. Abismeta. Vamos, cojo el relevo, cojo el relevo. Tío, a que tiro cosas, eh. Vale, chaval. Vale, lo tengo que venir. El que va a tirar de ese vídeo, el que casi me matan es tú, ¿no? No, 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 no. Es que él también da de eso, eh. Vamos, 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 vamos. Está a punto de tirarme, está a punto de tirarme, está a punto de tirarme. Madre mía, ¿pero dónde ibas tú? El demonio este. Ojo, ojo, tenemos que encerrarle, tenemos que encerrarle la caja. Bueno, claro, por supuesto. Vale, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Pero tienes una caja? Tengo caja y anillo. Ven para acá. Yo no tengo ni una ni otra. Bueno, pues vete, ven para acá. Que te sigo, que te sigo, tranquilo. No, no me sigas siguiendo. Estoy aquí detrás de ti. Madre mía, mochuelo. Que te gusta mucho tomarme el pelo. A ver. Vale, creo que este bicho no va a quedar venida, así que vamos a tener que ir a reventarle. No, 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 pero podemos, podemos poner la caja al lado. Mira, 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 podemos caer ahí abajo. Vale, Willy, ahí abajo, eh. Abajo, abajo, abajo. Vamos, 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 vamos. Espérate, espérate, está bien, está bien, está bien. Hay que extenderse, hay que extenderse. Vale, oh, huele, 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 huele. ¿Qué? Me pica, ahora. Oh, que me había caído, que me había caído, chaval. Me he conseguido hacer TP, Willy, me he conseguido hacer TP a ti. Madre mía, chaval. Flipas, eh, flipas. Lo que acabo de hacer no es ni medio normal. Vale, vale, estamos aquí todos diciendo, madre mía, no que he hecho persona. Puedo la caja, Willy, puedo la caja. La pongo, la pongo. Que pete, que pete. Vamos, mételo. Estoy chupándolo, estoy chupándolo. Vamos. Chavo. Vale, no la rompas, no la rompas. Chavo. No creo que se nos queme aquí nada. Madre mía, es que no da ni experiencia a este bicho por rodar, macho. Mira, lo que he hecho Willy ahí, es decir, nunca te he creado tan deprisa. Así te lo digo. Oye, ¿podemos llevar estas semillas de árboles blancos, no? Tengo yo varias, tengo varios aplines blancos. Vale, las tiro entonces. Qué malita locura la que ha sido este combate. O sea, es que hemos empezado a tope, ¿no? Me ha dado sangre por lo menos, pero lo que no sé es qué nos da este bicho. A tope y sirope. ¿Sabes qué me comería ahora? Las torritas de sirope, vamos. Pues sí. Vale, Willy, te sigo. Te sigo. Bueno, avísame. Es que soy muy... muy goloso. Vale, ¿qué es lo que te ha dado? No me ha dado nada, o sea, le he conseguido atrapar y imagino que luego su espíritu nos dará algo, ¿sabes? Pero él como tal no me ha dado nada, por eso se me hace súper raro. Es decir, ¿para qué vamos a querer entonces matar a un jefe? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, tiene que haber algún tipo de fallo con este mod. Entonces la única forma de conseguirlo que nos dropea es metiéndole en una caja y metiéndolo en el horno mágico tuyo. O igual invocándolo dos veces. Imaginar. No sé por eso. Eso sí que es ser mala gente, ¿eh? ¿El qué? Pues invocarlo, porque sabes que cuando lo invocamos se me crasea el juego. Bueno, se crasea el servidor. Ah, no, no, no lo decía por eso. Decía volverlo a invocar y... Claro, claro. Me lo imagino. Tú no sabías que se fuese a crasear, ¿no? Cuando se me pasó a mí eso. Ay, pilludo. Yo lo que pensaba es que ese bicho... Ehm... ¡Oh! Te puedes hacer TP si quieres. Sus hermanos, sus hermanos. Espera, espera, espera. Sus hermanos van a pillar. Es que... no, estoy pensando que... Puede ser que ese bicho... Vale. Ehm... Se pueda... Se puede spawnear... Como huevo. Uy. Uy. Sí, es que esto va muy laveado ahora mismo. ¿Sabes dónde está nuestra casa? Ehm... No. Ehm... ¿No has puesto el este? Sí, lo pongo, pero cada vez que entras y sale se te quita. Vale. Podemos hacer una cosa. Hacemos una transición y lo buscamos. En el anterior episodio. Es decir, yo tengo las coordenadas. Vale. Vale. Pues... ¡Hala! ¡Magia! ¡Hala, magia! ¡Fuuu! ¡Madre mía! Estamos en casa. Ha sido increíble, Vegetta. Bueno, 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 bueno. Es que cuando me pongo a hacer conjuros mágicos con palabrería, te quedas anonadado. Hablando de palabrería, rima con pizzería. Madre mía, Trotuman. ¿Qué tal? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pasa? Nada, nada. Que estoy avisando porque a lo mejor le pillo con las manos en la masa. Willy, ponme algo, compañero. Que ha sido un combate muy complicado. ¿Qué te voy a poner? Pero si no has hecho nada. Ahora, vamos para arriba. Trotuman, ponme algo. Venga, que aquí tengo la caja. Uy, mira, si aquí tenemos... A ver qué me vende Trotuman. Oh, mira, mira, mira. Me vende caballos por ocho esmeraldas. ¿Trotuman? ¿Sabes qué necesitamos? Caballos. ¿Caballos? Sí. ¿De qué? De trote. Vale, eh... Trotuman. Mira, me ha preparado una pizza. Qué bien, Trotuman. Muchas gracias. Vale, Willy. ¿Ahora qué hacemos? Eh, pues ahí estamos esperando a ver qué es lo que nos hubiese dado este bicho. Y también, por otro lado, ver qué necesitaríamos para hacer la siguiente dimensión. Que prácticamente es de las pocas cosas que nos quedan. Oh, te quedas como así entre... trabado, no hablando. Sí, eso y que tengo que encontrar a mi nueva mujer. Bueno, pero eso es sencillo, Willy. Vale, creo que vamos a dedicarnos a la nueva mujer porque de momento lo que es este demonio no nos da nada. Bueno, tarda un buen rato. Tarda, tarda, pero porque esto se suma al lag, ¿sabes? No, no, está drenando la sangre. Sí, sí, sí. Tú déjale que chupe bien. Mente aquí más sangre. Uy, cuidado. ¿Estás bien, Willy? Estoy bien, ¿tú? Sí, no, que tarda así con el micro y de hecho un juego. Vale. Esto por aquí... Meto yo la sangre. Vale. Entonces, eh... Voy a coger esmeraldas porque... ¿Te quieres ir de compras? No. Bueno... No se llama compras. Se llama encandilar a mi nueva y futura esposa. Oh, eh, Willy, ¿qué te pasa hoy? Oye, a ver, ¿puedes hablar tranquilo? Es que yo creo que es el alillo este que me da demasiado... Me pongo hiperactivo. Vale. Entonces, escúchame. No será mejor... No. Ah, ¿que me prestes a tu mujer para tener a mi nueva hija? Bueno, mira. No, no. Oye, por cierto, voy a probar a ver si... Uy, va. Me vuelvo a caer. Si mi mujer quiere tema conmigo... Es que la ultra... La... La ultra. ¿Qué está pasando hoy, tío? No sabes hablar. La última vez... La última vez... No quiso temita con Vegetta. Y eso... No se puede consentir, eh. Bueno, igual estaba en uno de esos días. A ver... Y si... Una pregunta. Cariño... Ha llegado... El tomillo. Ojo, 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 ojo. Espérate, 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 espérate Vegetta. Espérate porque... A lo mejor mi nueva mujer... Es monja. No, no, no. No fastidies, Willy. No. Ahí te la juegas un poco, compañero. Hombre, igual cuelga... Los hábitos. Claro, porque por mí... Hmm... Sí, pero creo que no ha querido. Es muy fiel. Al señor. Vale. Vale, pues nada, voy a... Voy a probar... ¿Y dónde estaba nuestra mujer? Porque no estaba aquí la otra clériga, ¿verdad? Yo creo que a ella le gustaría... Si tú fuese Dios. Tendrás que demostrar... ¿Qué pasa? Pues yo ya soy Dios. Tranquilo, pues no te ha querido la monja. El dios Rex. Vale, a ver, señorita... A ver, no la clériga. A ver si la otra clériga... Interactuar, Char. Esta que parece que tiene menos... Como no va vestida, parece como menos clériga. Uy, uy. La monja se lleva mal conmigo. No sé qué le pasa. Pues porque... La has traicionado con... Con Dios porque estás conmigo, que soy otro dios. Igual. Estamos tontos ellos o qué? Sí. Bueno, debe ser que conmigo no monja las bragas. No, es tonto. Vale. En caso, a ver si puedo saltar, macho. Es decir, estoy intentando... Me está llamando presumido. ¿En serio? Sí. No. Voy a darle la de anillo. ¿Pero a quién le vas a dar tu anillo ahora? A Nola. No la creo. Willy, mira que no la creo. No la creo que te quiera. Vale, el anillo era simplemente hierro, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no, el tuyo de oro, el tuyo de oro. El mío es de oro. Claro, porque el otro es para los aldeanos normales. Tú... Tú no eres normal. ¿Y ella? Ella es una mujer hecha y de... ¡Oh, oh! Esto que sí va avanzando, eh. Willy, poco a poco. Claro que va avanzando. ¿Dos de oro o uno de oro? Tres de oro. ¿Tres de oro? ¿De qué? Como si fuese una losa. Dos anillos. ¿O qué? Dos anillos, dos anillos. Oye, ¿sabéis quién sale en estrellas verdes cuando está cerca de mí esta chica? Interactuar. Chat. ¡Madre mía! Dice... Las galletas y la leche suenan deliciosas ahora mismo. Interactuar. ¡Vaya, vaya! Tiene ganas de comer mi galletista. Dice... Estoy contenta de estar casada contigo. ¡Madre mía! ¡Las conquisté en un momento, eh! Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Y ojo porque vamos a tener... A ver, si sale niña... No me importaría, eh. Pero quiero tener un varón. Un varón, un varón. Mi mujer no quiere tener nada conmigo, ¿ya? Ya se ha cansado. Claro, es que también yo le he metido mucho trote. ¡Ujo, ujo, ujo! ¡Gira, gira, gira, gira! Espera, voy a... Voy a ponerme yo por medio para que salgan... No, no, no. Dejeta que a lo mejor se escapa... Quita... A que se escapa. ¡Una niña, vamos! ¡Otra niña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos niñas todos los días! ¡Oh, eh, chaval! Yo creo que el truco va a ser adoptar. Sí, eh, pues a lo mejor, eh. Pero... No quería adoptar mi mujer, tío. No... Vale, esta... No sé cómo va a llamar a esta niña. ¿Tienes alguna idea? Sí. No la... Llámala, creo. ¿Qué dice? No la tengo. Llámala, tengo. Creo, creo. No la... No la escucho. Que no, Vegetta, que no se juega con los nombres de los niños. La voy a llamar en... No la... La voy a llamar en Esmeralda. No la Esmeralda, me cago. Esmeralda, tío, güey. Claro, porque... Bueno, pues no. Pues tú sabrás si tú no pintas nada, si no eres niña padrino. Yo... Yo cuando ha sido una Esmeralda, una vez, güey. Y yo... Mira. Diez. Oh, mira. ¿Qué? Nada, nada, nada. Me la llevo. Yo creo que Trotuman... Perdón. Joder. Está en todo, eh. No, yo creo que Vakipazi tiene un problema. Desde que está Vakipazi en la serie... No hace lo más que tienes niñas. Claro. Sí, va a ser eso, ¿no? Claro, pero... ¿Sabes que Vakipazi cuando caga se come su propia caquita y la vuelve a sacar? ¿Sabes? Igual tiene que ser Vakipazi la mamante. La... Amamante. Amamante. Sí, del pechote. Sí, del pechote. ¿La subres? No, yo creo que está viviendo un problema con nosotros. Tenemos que ir... ¿Sabes? Es decir... Sí. Hay algo que nos está afeminando. No, 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 Willy. Igual... Es que somos tan machos... Escucha. Somos... Que la naturaleza solo se cae hembra. Somos tan machos que... 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 Que la confianza que tenemos en nosotros mismos... ¿Sabes? Se traduce en una feminidad... Que podemos expresar sin problema. No, no. Hazme caso. Es decir... Sí. Vale. Voy a subir aquí al... Al horno, ¿vale? Vale. Porque esto se está cociendo... Se está cociendo la incertidumbre. ¿Sabes qué me dijeron? Es decir... Aquí que el chaval se pegó una columpiada, pero... Por hacerlo... Y que... Que se... Yo sé que... Esto probablemente a mucha gente le da igual, ¿no? Pero... Hay un chaval en su casa... Que yo solo por él merece la pena probar. Que decía... Que teníamos que meter... El cuero... En la lavadora... Atento, ¿eh? Y cuando empezase a girar la lavadora... Meter mi armadura. Y de esa forma... Se ponía... Se ponía limpia. O sea, se limpiaba, vaya. Sí, 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 sí. Se limpiaba. Mmm... No me fío. Pero tengo jabón, ¿eh? O sea que... Bueno, si jabón hay ya, ¿eh? Ah, jabón hay. ¿Es que es cuero? No. No, no, no. Oye, esto del demonio yo creo que... Creo que nos va a timar, ¿eh? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Le falta la mitad todavía. Bueno, pero... Es que tú piensas que esto... Ya no es moco de pavo. Esto ya es otro nivel. Y el jabón que nos dará huevos. Vamos a necesitar... Seguramente... Más sangre, Willy. Pero si no paro de meter sangre. Por eso... Vamos... Claro, por eso te digo. Ah, que aquí hay más sangre. No, no. Por eso que vamos a necesitar más sangre. ¿Vale? Entonces... Aprovechando que es de noche... Y aprovechando que tienes una hija... Pero si aquí hay más sangre, Vegetta. ¿Qué dices? No me mides ahí a cazar, macho. Nada, chico. Vale, ya está. Vamos a hacer una lavadora que yo vuelvo a timo, pero... Vale, vale, vale. Yo... Aquí... He partido una lanza a tu favor, ¿eh? Ahora ya todo depende de ti. Y si quieres la lavadora, vamos a la lavadora. Yo no sé... Eh... Hay jabón. Yo digo... Jabón que está metido. Es que aquí no hay cuero. Ya te lo digo yo. Entonces, ¿cómo vas a meter el cuero? Que solamente sirve con manzanas de cuero. Mira, aquí estamos nosotros. Con... Con maduras de cuero. Es que tengo hambre de manzana. Todo tu man. No, está ahí. Nada, como siempre. Me tengo que servir yo mismo. Vale. Entonces, Willy. Escucha. Escucha. Tú... Eh... Ahora mismo todo depende de ti. ¿Qué quieres hacer? Ahora mismo quiero que Bucky Pine me devuelva a mi hija. Y poder criarla. Yo... Eh, Willy. Parece que hay invitados que quieren llegar a la pizzería. Mira, mira, mira. A ver. Están hambrientos, ¿eh? Porque se les escuchan las tripas. A ver. Sí, sí, sí. Pues, ábrele. Están tan ansiosos que entre ellos... Sí, es que se pelean. Hay una avalancha. Bueno, los que se pelean se desean. Atento que voy a usar mi magia, eh, Willy. Vamos. No, no, no utilices tu magia. Sí, sí. Calculo, calculo. Vegetta. Mira, por ahí tiene una entrada. ¡Vamos, Arturo! Arturo, dale duro. ¿Qué pasao? Arturo me está pegando a mí. Vamos. Ella ha muerto alguien, ¿no? Vale. Cuidado que puede entrar por Tortuman, ¿eh? ¿Qué va a entrar? ¿Qué dice? ¿Quién querría ir a Tortuman? Bueno, en verdad nadie, ¿eh? Porque es la tortuga más amada. Vale. Entonces, Willy. Bueno, después de las Tortugas Ninja. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces tú? Ah, pues porque no tenía nada de ese material. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo golpea la nada, tío? Cadencia, claro. Cadencia. Tiene muy poca cadencia, entonces dispara constantemente. Cadencia. ¿Quieres poner los bloques ahí, compañero? Sí, sí, es que esta chica está tocándome los pies. Hagamos un poco análisis de la situación. ¿Quiere que le voy a dar a la monja a mi hija? Hemos matado al jefe. Has intentado tener un matrimonio con una monja, te ha salido mal y luego finalmente te has casado con la primera que has pillado. ¿Has tenido una hija? No, no. Esa le eché el ojo ya, eh. Antes de saber incluso que mi mujer no estaba entre nosotros. Vale. Y ahora has tenido una hija con ella. ¡Ojo! Vegetta. Willy. Quiero matar a esta monja. No. Me ha dicho... Le ha dado a mi hija y me dice que no es un buen regalo. Pero es que se cree. Pero tú tienes la hija en tu mano. Vale, vale. Entonces, Willy, no seas tonto. ¿Vas a dar a tu hija? No, porque... ¿Quién la va a cuidar mejor? ¿Tú? No, yo no, porque yo soy un hombre que está hoy aquí y mañana está allí. Y si hubiese sido un niño así, madre mía, Willy. No, si hubiese sido un niño... ¡Qué machis! ...le hubiese... ...le hubiese dado a los monjes. Para que le... ¿Sabes? A los monjes... ¿Sabes qué? Ah, para que sea Airwender, ¿no? ¿Quién? Airwender. ¿Pero qué dice? ¿Sabes que he encontrado a un monje en el momificado? O yo te lo dije. No, te lo dije yo. ¿Qué dice? ¿Pero si te va a ser la noticia? No, te lo dije yo cuando estábamos en Los Ángeles. ¿Pero qué dices? Ah, bueno, pero eso era mentira. Pero después de encontrar la noticia... ¿Pero qué va a ser mentira? Pero si era la izquierda, ¿verdad? Era verdad, te lo habías inventado. Le digo, Willy, mira esto. Que sí, que sí, que Vegetta, venga. Y el tío pasando como siempre de mí... Bueno, pues unos meses después, es decir, el otro día lo encontré y vi que era cierto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, entonces, Willy... Sí, quiero estar aquí cerca, quiero estar aquí cerca para que ahora el demonio me dé... ...lo que tiene que darme. De cada día. De cada día. Atento que igual no te da nada. Uy, 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 uy. Pinta que esto ya está puntito, eh. Si esto no está... Bueno, qué pinta, digo, que... Uf, esto va a ser carísimo, macho. Ya nos puede salir aquí el... No sé qué nos puede dar, la verdad. ¿Tú piensas que lo que nos dé... ...nos servirá para ir a otra dimensión? Sí. Estoy intentando encontrar alguna fórmula o forma... ...de... ...ir a... Es decir, meter... Vale, atento, eh. Coger una caja, ¿vale? Sí. Y dentro de esa caja meter algún... ...el rey orco, ¿sabes? El que... ...el de la otra dimensión. El de la dimensión de las dungeons que nos tropea siempre cosas espectaculares. Pues a ese. Pero lo que ocurre es que a ese no le puedes meter ninguna caja porque en esa dimensión no se pueden colocar bloques. ¿Qué estás haciendo exactamente? Esperando, igual que tú. Yo estoy rellenando el horno. Ah, ah, pues yo viendo como lo llenaba. Vamos, Willy. Tu tío, pero... Vaya mago, macho. Vaya... ...mago... ...o vago. Uf, vaya liada. Vale, vale, vale. Esto huele a otra de lag. Willy. Sí, sí. Vale, no, tranquilo, tranquilo. Estoy metiendo la sangre, eh. Vale, vale, tranquilo. Esto si sale, tiene que salir bien. Vale, la he vuelto a liar, eh. Sí, ya lo he visto, ya. Otra vez. Buena, Willy. No, no, que no se cansa con una, que tiene que ganar. Vale, vale, no, que... Vale, pues nada. Se va a quedar así, creo yo, ¿vale? Como tú veas, eh. Como tú veas. Madre mía, así es que ya llegamos con la... Que ahora ya empalga mucho. Sí, Willy, tío. No sé, de verdad. Es decir, me gustaría a veces estar en tu cabeza. Me voy a llevar a mi mujer. Y le voy a presentar al resto de la familia, ¿vale? Claro, claro, claro. ¿Por qué claro? ¡Ojo, ojo! Eh... ¡A la madrastra! ¿Sabéis que el nombre de madrastra como que queda muy mal? Pero en verdad hay madrastras muy buenas, ¿sabes? No necesariamente. Es que nos han inculcado los de Disney que las madrastras son malas. Pero que no es así, eh. Sí, eso en realidad es verdad, eh. ¿Qué? ¿Estás en contra de Disney entonces? ¿Podríamos confirmar? No, no. Pero hay cosas... Por ejemplo, es que Disney... Yo a mis hijos... Pero no Disney, sino en plan... O sea, no siempre ha sido Disney. Sí, las películas... Yo a mis hijos no les pondré lo de Disney, eh. ¿Sabes que yo he visto la mayoría de películas de Disney? ¿Que no las han visto? No. Claro, así ha salido. Pero bueno. Yo no obstante, tampoco se lo dejaré ver a mis niños. ¿Sabes que le voy a poner a mis niños? Eh... Sí, Misterios del Espacio. No, nuestros vídeos. Joder, Willy. Eh, pues sí, eh. Hombre, chaval. Me voy a poner... Apocalipsis y Minecraft 12. Madre mía, ¿sabes? No hemos terminado este y hasta quedó la 12. Ahí sí que estaríamos viejos, Willy. ¿Más todavía? ¿Pero puedes envejecer más? No, no, yo no puedo. Porque por el tema de mi inmortalidad. Pero bueno, que tú estarás ahí. Eh, yo es que no sé si me quedo a los 27 o a los 33 años. ¿Sabes? Es mi máxima capacidad de envejecer. Es lo que hay. Es lo que hay, macho. Voy a lavar la ropa otra vez porque creo que no ha quedado exactamente limpia. No, pero... Esto los tenía que llevarles un día a Los Ángeles para que viesen cómo se limpia. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ahora Willy, estoy aquí con la sangre liado. Madre mía, ya sólo queda la flecha entera, eh. Vale. Ese es un pañuelo, eh. Como el mundo. Vale, estoy listo, eh. Vámonos. Es curioso que sea el mundo un pañuelo porque... ¿Te acuerdas que en Los Ángeles también nos encontramos suscriptores? Sí. Por eso es un pañuelo el mundo. Bueno. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Nos toca esperar a ver qué sale de este fantástico sitio. Aunque tengo ganas de meter a un aldeano dentro de... ¿Hay alguien que se haya portado mal últimamente? Dentro de... ¿Tú? Ah, no. Eh, pues... Me lo imaginaba. Voy a atrapar a la monja. Güey, ¿qué te pasa con las monjas, tío? No me pasa nada, pero esa en concreto ha dicho... Primero, no me ha querido, cosa que me ha llegado. Y segundo, eh... ¿Podría ser blasfemia? ¿A quién? No sé decir, por... O sea, por... Sí, por... Querías utilizar la palabra, ¿no? Vale. Eh... Esta chica está casada con... Alan. Vale, dejeta. ¿Y esta tío? ¿Quién es? La voy a matar, eh. Bueno, la voy a liberar. No, no, Willy. Que no la dio. Sí, sí, sí. Un momento. O sea, cogería cualquier otro aldeano, pero este... ¡Ojo, ojo! Lo aspiro, lo aspiro, lo aspiro. Willy, te la está jugando. Su espíritu... Amén. Pues ya está, la hemos liberado. ¿Tú cuánto hace que no te vas a confesar? Hmm... Pues yo voy todos los domingos. Cuando hiciste la comunión te confesaste, ¿no? ¿Tú no hiciste la comunión? Sí, todos los domingos. Voy todos los domingos a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Los Ángeles? ¿Qué iba a ser tú a la iglesia de Los Ángeles? No, es que... Yo solamente soy amigo del de aquí. Pero, pero... ¿Tú no te confesaste? ¿Tú hiciste la comunión? Sí. ¿Y no te confesaste? ¿Confesaste? Sí. ¡Madre mía! Hubiese pagado por ver ese momento, eh. ¿Cuánto? Porque lo tengo grabado. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos aquí, Willy, confesándose. Oye, ¿se ha robado el tema del lag, verdad? Sí, claro. Aquí uno que se ha encargado de quitar la sangre que ponía el otro. Vale, pues no nos queda más sangre, literalmente. A lo mejor estabas en lo cierto, eh. Ya te lo he dicho yo. Pero, oye... No, antes sí nos queda más sangre. Es decir, podemos chupar más del bote, como se suele decir. Mmm. Esto es muy, muy del típico hijo... Chupa botes, vaya. ¡Ja, ja, ja! Oye, pues es peligroso. ¿Tú sabes que, por ejemplo, con los típicos botes de las latas? Sí. De la Fanta y demás, la gente se corta. O les entran infecciones porque... Claro, porque son muy tímidas. Les entran infecciones porque... Los ponen en los almacenes y se me dan las ratas al lado y tienen un montón de enfermedades. Y por eso no te decía nunca a tus padres que no vivieses ahí de... Ah, pues no, mira, de hecho aquí tengo una lata y... Y bebes de ahí... Madre mía, Vegetta. Sí, porque... Bueno, si hay mortales lo que hay, Willy. Es decir, no hay... No hay miedo. Ya, pero puedes vivir a lo mejor. Tienen que amputarte una pierna. O lo que es peor. Las dos. No hay miedo. Los perdonados. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Sí, es cierto, eh. Ahí sí quedan dos. Sí, es cierto. Ahí sí quedan dos, eh. Emberalda ya empieza a ir a buscar trabajo A ver Emberalda Emberalda Pues es igual que la otra, no güey ¿Por qué te salen con la... No, no es igual que de nada Porque son mil genes Claro, claro Y todas te salen con... Con el bolsa pa' un lado Es verdad Vamos a presentarla a su hermana mayor A su hermanastra Todo con Astra como queda más... ¿Sabes? Más maléfico Por culpa de que... Mira, es más... Nada, iba a decir una tontería Una burrada, más que una tontería Vamos a subir aquí O bajamos, o bajamos John Willy te vigilo la sangre, te vigilo la sangre ¿Así? La tiene dentro del cuerpo A ver, vamos Si no, no podrías estar comentando Oye, pues son iguales, tío Esmeralda que... Algodón de la puta Sí, lo que pasa es que una parece que está más limpia, ¿no? Que la otra ¿No? Lleva mucho el tema del bolso, es verdad ¿Cómo... cómo... cómo lo sabías? Joder, uno que... se fija en pequeños detalles Me las conocen mejor que yo, eh Si yo voy a abrir una... ¿Sabes qué tenía que abrir? ¿El qué? Vegetta secret ¿Una? VG secret O sea, es como... Woman secret Pero no, 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 no ¿Se nos hace la victoria? Ah, de verdad Ah, de verdad Jajaja ¿Qué he dicho? Woman Ah, sí, victoria, victoria Victoria secret, pues... Vegetta secret Oye, te voy aquí a tope con los cofres, Vegetta Vamos Que estoy con la sangre Que estoy metiendo aquí constantemente más sangre Amigo Más sangre Atento, Willy Que esto se empiece a llenar Atento, Willy Willy, 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 Willy Es el momento, es el momento Más episodio Más épico del episodio Ven Más épico que tener a mi hija no creo que haya nadie Nada Y me he casado Es que hoy Sí, sí, sí Es que es más completo que este episodio Tenemos este ceremonial Atento, Willy, que ya está el cofre Venga, deprisa, deprisa Que te vas a perder Te vas a perder el momento Falta la puntita todavía de la flecha Que sí, que está la punta de la flecha Que dices, pero que le falta un pixel Ahí, ¿ves? Ahora sí Como le gusta Vegetta bobear, eh Mira, esto huele a un par de horitas fuera de cámara Para seguir rellenando todos los packs Todo resta ¿Ya ha salido? No, no, todavía no está ahí Madre mía Luego iré al nether Ya está, ya está Y quiero, quiero probar con Está a punto Ah, vamos Que el episodio va a mejorar en los últimos segundos ¡Vamos! ¡Materia negra! Justo lo que necesitábamos ¡Materia negra! Y... ¡Y Bullron! No será el Bullron Que sí, que sí Que es para hacer el Infused Axe of Tauntun ¿El Tauntun? Y podemos hacer Ojo, ojo Podemos sacar The Darkness Crystal Que puede ser... Es un jefe El cual tenemos que spawmear En la dimensión Eh... Del oasis Y sacamos aquí Darkness Crystal Que es otro jefe Y no solo eso, sino que encima con la materia oscura Podemos hacer un anvil Eh... Un casco de mithril Una pechera de mithril Pantarones de mithril Ojo Que es lo siguiente Efectivamente Las botas de mithril Y Shadow... Oh, Shadownite Que bueno, bueno, bueno Con el Shadownite podemos hacer de todo Un pico de catorce de daño Un nuevo mundo ante nosotros, podríamos decir Eh... Me está explotando la cabeza ahora mismo No quedará esa breva, compañero Una hacha y una maza Una pala, una pala Una espada... Una espada dieciséis de daño La mía tiene... Nueve El doble de potencia Sí, pero... Bueno, pues todo esto y mucho más ¿Qué? Ahora, fuera de cámara tenemos que meter un montón de cofres de esos, ¿no? Sí Y guardar esto como... Como uno en paño O como un paño en oro Hmm... Vale Mira, mira como se mueve Es increíble Vamos a hacer una miniatura con esto Madre mía Es muy golos esta miniatura, eh Esto... Punta aquí al lado Igual se peta Youtube, eh Quisita 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 que tapas la materia negra Vale, pues bueno, con esto nos vamos a despedir Esperamos que... Os haya gustado Es decir, si agradeceríamos que lo votareis Y nos vemos Es muy guapo un crédito este Para que entre aquí el vientecito, eh Por si acaso Para la brisa Para la brisa nos ponga Y con esto... Nos vemos en la próxima Un suba a todos Que mi miniatura va a ser esta Si la miniatura era la de la del ángel de la jeta Madre mía Un suba a todos Y adiós